Que tú me vas a amar, que te ves enamorar Yo no estoy segura de lo que pueda llegar a pasar Pero me comprometo a que quizás te pueda enamorar Si tú quieres, vamos Dime, dime qué pasó entre tú y yo Dime, dime qué pasó entre tú y yo ¿Qué pasó? No entendiste lo que soy, no viste por dónde voy Tu amor me llevó hasta el fin, por vos casi que morí Like you, a girl like you Oh, I want a girl like you I know you're looking for somebody who could treat you right And hold it down Tienes masticable ese bubblegum, 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 bubblegum Yo quiero un pedazo de tu bubblegum, bubblegum Pasa, vente tú y se sale No me compares, no somos iguales Hasta que amanezco el mundo en el maleanteo Y la baby perreando y pendiente del botellero Valdemar Dime, dime que no te arrepientes Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Praga Valenciaga, pidiendo carro prestado para recogerla Perfumadito para poder ver El jugativo en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Que fulano de tal no tiene que hablar ni en la pa pegar todas sus canciones Pues yo sí, así que caiganse en su madre contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!